La prohibición de los denominados bautizos en la Universidad de San Carlos de Guatemala fue hecha por orden del Consejo Superior Universitario. Luego de las denuncias y evidencia gráfica de los abusos cometidos por supuestos estudiantes, actos que iban contra la dignidad humana, este viernes a las 6 de la mañana en el Centro Universitario Metropolitano CUM, en la zona 11, supuestos estudiantes con capuchas blancas cubriéndoles el rostro, realizaron el denominado bautizo a estudiantes de primer ingreso. Luego de concluir la primera fase del bautizo, los encapuchados llevaron a los estudiantes de primer ingreso al Parque Cayalá, donde se realizará la segunda fase del ritual, donde bañarán a los recién ingresados en una piscina inflable, que contiene pintura y otros líquidos. Medicina no ha sido el único que este año incumplió la disposición del Consejo Superior Universitario. La Facultad de Agronomía, el pasado 5 de febrero, también realizó el bautizo a los estudiantes de primer ingreso en el campus central de la USAC, en la zona 12. Reportó para Prensa Libre Hoy, Juan Carlos Rivera.